Básicamente exponiendo cuál es la realidad de los laboratorios aplicados, digamos, y el papel que lleva la química analítica en ese tipo de actividades, ¿no es cierto? De las cuales forman una parte importante, digamos, dentro de ese trocor, además de la investigación científica, el desarrollo y últimamente la producción, digamos, de productos con valor agregado tecnológico. ¿De qué manera se trabaja desde ese trocor? ¿Qué aplicación tiene la química analítica en estas actividades? La química analítica permea todas las actividades porque en la actividad química, que es el centro de trabajo de ese trocor, el 80-90% de las acciones que realizan las personas, las personas son operaciones analíticas. De ese modo están las más simples y las más complejas que implican, por ejemplo, análisis mucho más sofisticados, digamos, y que requieren cierto tipo de equipamiento de última generación. Un poco lo que se plantea en esta mesa redonda es de qué nivel, por ejemplo, deben tener los recursos humanos afectados a un tipo de análisis para afrontar los desafíos, digamos, que requieren esta modernidad. Tanto en la parte de lo que son residuos como en la parte de encontrar nuevas propiedades a productos naturales, por dar un ejemplo.